Llegar a estar, solamente antes de terminar, decir lo que le hubiese dicho en el oído, abrazándolo, al Capitán, gracias Capitán por enseñarnos el camino, porque un día cuando me diste, un día que saliste de la cancha y me diste la cinta, me dijo, no me lo olvido más, me miró y me dijo, cuidala. Y yo ya sabía que tenía que hacer para cuidarla. Le hubiese dicho eso, abrazándolo, le hubiese dicho gracias porque me hiciste feliz, gracias porque me haces ser feliz todos los días que salgo de mi casa y la gente nos saluda y nos paran y nos dicen y cada vez que empieza un campeonato nos quiere abrazar, nos quiere tocar. Así que gracias por lo que hemos vivido, gracias por todos los momentos, discusiones, por los momentos que nos hemos abrazado nuevamente solo mirándonos y siempre recuerdo esto que nos decíamos, la selección argentina, vámonos para la cancha. Ni decíamos por qué habíamos discutido la selección argentina, vamos para allá adentro, chau. Somos dos boludos para adentro. Así que de verdad hemos vivido momentos increíbles, increíbles de felicidad. Solos nosotros sabemos internamente lo que hemos pasado, lo que hemos estado, las cosas que le hemos hecho, las cosas que nos hizo él a nosotros. Todo de felicidad eterna, felicidad que yo no pensaba que iba a vivir siendo de un pueblito, del pueblo de Corral de Busto, siendo de Corral de Busto, yo nunca pensaba que iba a vivir lo que yo viví, lo que me hizo vivir él y lo que me hizo entender. Y lo que me hacía ahí en el vestuario, con la mirada que yo me estaba cambiando para salir a jugar, con la mirada lo que significaba ese partido, sea quien sea el rival, lo que significaba ese partido. Por eso nos grabamos tanto lo de la selección, no es solamente porque salimos campeones del mundo, que siempre hablamos de esto, no, nos grabamos, no estamos identificados con clubes. Diego posiblemente, si vos mirás, bueno, Nápoles por lo que hizo, porque era un equipo chico y lo llevó, pero nosotros estamos identificados en la selección argentina, la mayoría. Vos mirá a cada uno de nosotros y vos nos decís, Pumpido, ¿dónde atajó? ¿Cuándo empezó? Y por ahí no recordás tanto, pero decís, la selección argentina, el negro Enrique, la selección argentina, el Vasco, cualquiera, Valdano, Valdano. ¿Burruchada? Valdano, Burru, ¿de dónde salieron? Selección. Y por ahí, yo no sé si sabés de dónde salieron, pero sí que fueron representativos en la selección argentina. Esto es así, así que se fue otra bestia de nosotros, otra bestia que nos representaba, que nos caminaba adelante y nos gritaba para atrás y nos miraba para atrás y nos gritaba, él el mejor de todos, él qué problema iba a tener. Si él sabía que salía y gameteaba, nos gritaba a nosotros que éramos los mejores, a nosotros nos decían, vos sos el mejor, ese no te va a pasar, porque yo lo conozco y te conozco a vos y vos sos el mejor y no te puede pasar. Todo así, todo así hemos vivido. Por eso gracias eterna, gracias eterna porque nos hizo feliz, porque nos hizo campeón del mundo, porque nos hizo conocernos bien profundamente cada uno. Nosotros lo conocimos bien profundamente a él, como nadie, como nadie. A él lo conocimos bien profundamente nosotros, porque solamente nosotros estábamos a la noche charlando con él hasta la madrugada. Hasta la madrugada y solamente nosotros sabemos todas las cosas que hemos hablado. Así que, gracias, gracias, te fuiste muy pibe, muy pibe. Es una locura, porque si hay tipos que tenían que disfrutar, uno era este. Yo sé que lo disfrutó, porque yo siempre dije, le están haciendo un homenaje en los clubes, en las canchas que va, los felicito a todos, porque le están haciendo un homenaje como corresponde. El tipo tiene que estar sentado ahí en la cancha y no intervenir ni para nadie, más allá que sea el técnico de gimnasia. Tiene que estar sentado en todos los partidos, así sentado, el rey, el rey. Mimarlo de esa manera porque merecía eso y no merecía esto. Dios sabe por qué pasan las cosas, pero merecía hoy disfrutar de verdad, pollo. Disfrutar de verdad, ser feliz de verdad, no tener nada, no tener problemas, no decirle nada, que viva de la manera que quiera, todo, todo, todo. Así que nosotros felices la vida de haberlo conocido. Moríamos cuando Bilardo dijo que íbamos a la selección y nosotros, ahora viene Diego, ahora viene Diego, moríamos. Yo ya lo conocía de antes porque estaba en Boca, pero moríamos por verlo, por tocarlo. Nosotros también. Nosotros también. Lo que les pasa a ustedes nos pasaba a nosotros cuando venía, más allá de teníamos confianza de más que amigo, pero de lo queríamos tocar y agarrarlo. No le gustaba que lo abracemos, pero lo queríamos agarrar y tenerlo ahí. Decí, estoy abrazando al mejor del mundo. Estoy con este pibe que está el mundo parado. Caminaba y separaba el mundo. Hasta cuando fuimos allá al Muro de los Lamentos, los que rezaban, no rezaban más, era increíble. El Papa le besó la mano a él, Juan Pablo II. Fuimos ahí con el Papa y yo digo, bueno, ¿qué estás esperando vos? Bueno, a ver qué hace con Diego. El tipo le besó la mano a él, nosotros agachados besándole la mano al tipo. Y el tipo miraba a Maradona, no nos miraban nosotros. El tipo quería que llegue Diego. Tiene una cosa loca. Qué barba. Mirá, mirá. Messi.